La predicción de Elisabeth Duval, si la amnistía funciona veremos al PP pactando con Hunts y el PNV. Elisabeth Duval, escritora y filósofa analizan al rojo vivo las reuniones entre Hunts y el PSOE y lo que implicará realmente la amnistía a largo plazo, porque esta es precisamente la pregunta clave que hace. ¿A quién beneficiará de la ley de amnistía a largo plazo? Cuenta la escritora que hablando con compañeros y periodistas de medios conservadores les decía, si dentro de 15 a 20 años, si la amnistía funciona y sirve para mejorar la situación en Cataluña veremos a un PP pactando con él, PNV y con Hunts. Esta ha sido la respuesta. ...de que esa reunión se va a producir, pero temprano, o sea, es una consecuencia lógica. Y creo que algo que no aparece tanto cuando discutimos sobre las consecuencias de la amnistía y la conveniencia de la amnistía es a largo plazo quien se va a ver beneficiado por ella. Yo esto lo hablaba fuera de micro en distintas ocasiones con periodistas de medios conservadores y les decía, dentro de 15 años, dentro de 20 años, si la amnistía funciona, si la amnistía sirve para mejorar la situación en Cataluña, veremos probablemente a un Partido Popular pactando con Junts y con el PNV. Y ellos me respondían, si la amnistía funciona, lo veremos. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista, tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.